Motor. Soy Fernando Vuelta Ferrero. Y esta es mi sastrería. Estamos en la calle Lavapiés 37. Pues si estáis en Japón, pues que sepan que esto me darí. Soy quien soy y estoy donde estoy. Es una forma de trabajar. Hacer lo que quieres hacer. Te regodeas haciendo las cosas. Y encima ganas dinero. Pues que más quieres. En el año 63... Dime que color es este, que lo tengo a punto aquí pero no lo veo. Conocí a un personaje... ...que tiene ideas desastres. Este es rojo, ya se sabe. Pero aquí tenemos estos, que yo los veo azules. Pero claro, no son azules. Porque hay unos rosas. Son rosas, malvas, rosa y rosa y rosa. Para mí son todos azules. Es decir, vaya lío, ¿no? Cuéntate qué problema. El tío vio que yo sabía y dice... Pues mañana montes el taller aquí. Y me traje mis bártulos. El único fallo que tengo yo, que palil verde no existe. Yo el verde no sé cómo es. Palil verde es rojo, claro. El agua. Marzo del 63. Esta es la barrera, ¿eh? Esto va a planchar las cosas de las costuras. Y estas cajas, ¿veis aquí? Las cremalleras. Esto es una cosa que tengo yo como... Como yo... Lo tengo así porque me da la gana, ¿no? Ya está. Pero esto no es normal, ¿eh? Esta plancha es muy buena. Pero pesa 5 kilos. Entonces por culpa de esta plancha... Ya enseño esto para que veáis el chichón este. Del... El esfuerzo que yo hacía... Fue una extinción de un tentón y... Hace puñetando. Y esa es la historia de esta plancha. Que lleva aquí tanto tiempo como yo. Mi mujer me dice que tengo que tener aquí... Como veis... A la Virgen. Y ahí está el San Bancracio. Pero... O sea que va a ser que... Te ayudan. Eso no pasa nada por ello. Ni te hace de menos... Ni de más. Pero respetas y punto. Esto es un muestradio de Dales. ¿Eh? El bueno es este. Y estos son los malos. Pero claro. Lo tengo que tener. Porque ya... El canella este... Que hacía esto. Que era Checolovaco. Se acabó. El negocio. Y ya no hay nadie que haga eso. Como estos de Dales ya no hay nadie. Yo tengo este como un paño. Tengo tres. Tengo uno que tiene 45 años. Este que tiene 40... Por ahí más o menos. Y claro. No quiero que se... Que se pierdan. Te ha explicado. Tengo ya casi 72 años. Me quiero jubilar. Normal, ¿no? Yo quiero que venga un sastre. Porque así... El que esté aquí... Es como si esto... Aún siquiera fuese siendo mío. ¿Eh? Yo vendría aquí cuando quiera. ¡Ay tú! Que me voy a hacer esto. Vale. Mi hijo tenía así como... Unos 6 años más o menos. Y algunos días pues venía. Y todo para entretener al tío de mi bebé. Mira, tinta de aquí, mira. Juega cijeras y tal. Y le hice el avioncillo. Cuando se fue... Lo colgué ahí... Y lleva ahí... Treinta y tantos años ya lleva ya. Fíjate. Las minas del Rey Salomón. La falda que ya la debo ahora creer. Esa es la falda de pantalón magnífica. Y esa la he hecho yo varias veces. El sastre coge a una señora. A Lauren Bacca, a la... Ángela Chani. Y le hace un traje de maravilla. Y luego va la tía a la luz en la tele. Con el cine y... ¡Joder! ¿Qué tal? Claro. Porque la he hecho un sastre. Entonces eso... Eso tiene mucha categoría. El chiquichiqui ese. En cuanto uno hace el chiquichiqui bien. Ya no vale. Algo pasa aquí. Entonces se toca. Se levantan las tripas. Ya está. Se toca. Tengo tres clientes chepas. Y claro, pues cuando se pone una prenda a la que sea. Por aquí te queda muy bien. Pero por atrás no lo veas. Como pinga, ¿no? Entonces ese señor... Se le hace una falda especial. La chepa no se la quita, claro. Imposible. Pero todos esos detallitos que he explicado que pinga. No pinga. Otra cosa que se ha conseguido. Esta magnífica tijera la compró un señor en 1862. Este sastre se fue a Cuba, como hacían otros muchos, como emigrantes. Lo usó el hijo, lo usó el nieto y la usó el tataranieto de ese. Hasta que en el año 91 la heredé yo. Y cuando la vi me quedé espasmado. Una tijera que estaba hecha para mis manos. Nada menos. Cuando me jubile, la tijera esta me la llevo. Seguro. Y ocurrirá una película, pues como la he contado, más o menos. Se supone. En el tiempo. En el tiempo. El yo. No. Como. Te vamos. No. Me tira. Esta una nueva misma de en jauno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.